Porque si la dejan en la vista de galería, se va a ver muy pequeño el recuadro. Hoy día la clase va a ser de adición con fracciones, suma y resta. Tengo varios mensajes que dar, digo, tengo varias cosas que tratar con ustedes, así que las vamos a dejar para el final. Pensaba haber otro contenido más hoy día, pero lo voy a dejar para la próxima semana, porque me interesa la parte de la comunicación. Bueno, dado que yo envío mensajes por webclass y da la sensación de que no los leen. Pero en fin, eso lo hablamos después. Ya estudiantes, vamos a ver, vamos a ver, vamos a comprender la adición con fracciones. Ese es el objetivo del día de hoy. Y si bien en las clases anteriores le he dado harta tribuna a pensamientos como que la suma de fracciones es más difícil, hoy día voy a contar con un material didáctico, que se me sució un poquito, con el borrar de la pizarra, para poder hacer esto apelando a su sentido visual para el aprender. ¿Ya? Entonces, vamos a partir con una suma bastante sencilla, que son el primer caso, cuando tienen igual denominador. En este caso, por ejemplo, un quinto más tres quintos. Este caso, perdón, este caso es literal. Literal. Entonces, aquí tenemos el entero, que está dividido en cinco partes. Entonces, tengo ahí un quinto. Ahí está el un quinto. Esta porción representa un quinto. Y ahora le vamos a agregar tres. Entonces, tenemos ahí uno, dos. Esto es mejor enseñarlo horizontal. Y tres. Ahí. Entonces, teniendo un quinto, teniendo un quinto, le agrego otros tres. ¿Y qué me queda? Ahí está. A un quinto le agregué tres. ¿Cuántos tengo? Cuatro. Es así de sencillo. Es como si usted dijera, un pan más tres panes son cuatro panes. Un lápiz más tres lápices son cuatro lápices. Aquí, la diferencia de las fracciones con respecto de las otras sumas es que tienen un apellido. Y para sumar fracciones, deben tener el mismo apellido. Aquí son tres quintos. En otra pueden ser siete octavos. Pueden ser cinco medios. ¿Ya? Entonces, es importante que las fracciones tengan el mismo apellido para llegar y sumar. Entonces, en este caso, cuando tienen el mismo denominador, se llegan y se suman los numeradores. Otro ejemplo. Aquí tengo séptimos. Si tengo a ver si tengo a ver que no se caigan. Si ahí tengo cinco séptimos. Es decir, esto. Cinco séptimos. Y le resto tres. ¿Cuánto quedarán? Entonces, tengo los ¡Sol! Tengo los cinco séptimos. Y le quito tres. ¿Qué quedó? Dos séptimos. Ahí están. Entonces aquí se cumple visualmente lo que estábamos teorizando aquí. Que para restar fracciones del mismo denominador se restan los numeradores. Y conservan el apellido. ¿Ya? Listo. Era un caso demasiado sencillo, así que ahora vamos a ir al segundo caso. Donde tenemos un denominador múltiplo de otro. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, esto. No, todavía no. Cien metros tan grandes. Ahí. Entonces ahora tenemos a un medio que lo voy a representar aquí. Le vamos a sumar un cuarto. Ya vemos que son figuras distintas. Por lo tanto, no es llegar y hacer. No es que esto nos dé dos qué. No, no sirve. Son dos piezas distintas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cambiarnos del mundo del dividido en dos a otro dividido en cuatro. Una pizza dividida en cuatro. Y fíjense que una mitad, y esto tiene que ver con lo primero que hicimos en fracciones, con las fracciones, una mitad equivale a dos cuartos. Por lo tanto, este numerito pasa a escribirse como dos cuartos. Y si le sumamos un cuarto, ¿qué porción de la pizza estamos ocupando? Tres de cuatro. Por lo tanto, la magia, entre comillas magia, aquí era escribir esta fracción de tal forma que quede con el mismo apellido, es decir, de pasar del medio al cuarto. Y ahí tenemos, y aquí por fin llegamos a fracciones de igual denominador. ¿Cuánto es? Tres cuartos. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, la que tiene el denominador menor se debe amplificar para llegar a la denominador mayor. Otro ejemplo sería dos tercios más dos novenos. O puede ser un noveno, como sea. Entonces, aquí tenemos nuestro símbolo hippie, que es la pieza dividida en tres, y a dos tercios aquí y acá a dos tercios les vamos a sumar ¿dónde están? Aquí. Dos novenos. Ahí. No se alcanzó a completar, pero veamos que los tercios se pueden escribir en términos de los novenos. ¿Cómo? Aquí tengo una pieza dividida en nueve. Mentira, esta es en diez. Perdón. Aquí está. Tenemos una pieza dividida en nueve partes. Ya esto está saliendo un poquito accidentado. Tenemos una pieza dividida en nueve partes, apenas se ve. Ahí. Entonces, fíjense que un tercio cuántos novenos ocupa. Tengo la pieza dividida en nueve partes y le aplico un tercio, cuántos se tapan, cuántos se cubren, tres novenos. Si tengo otro tercio, cuántos se cubren, otros tres. Y ahí queda evidenciado que un tercio va a ocupar tres novenos. por lo tanto, aquí la fracción se amplifica por tres. Entonces, de aquí pasamos acá amplificado por tres. Multiplico por tres arriba y abajo y me queda seis novenos más dos novenos es igual a ocho novenos. por lo tanto, en este caso, ¿qué es lo que se hace? Se amplifica la fracción de denominador menor hasta llegar al denominador mayor de la fracción. Entonces, aquí amplificamos por dos, de un medio pasamos a dos cuartos y aquí amplificamos por tres. De dos tercios pasamos a seis novenos. Y ahora vamos al caso más general que le sirve para todos pero tiene una pequeña complicación. El caso tres son fracciones de distinto denominador. Y aquí uno puede usar casos generales. Por ejemplo, un medio más un tercio. Entonces, aquí contamos con la siguiente situación. Tenemos un medio y le vamos a sumar un tercio. Queda eso. Fíjense que no nos da una referencia muy clara el entero dividido en dos. Veamos el entero dividido en tres. Entonces, aquí tengo el signo hippie. Le pongo ocupo un tercio. No me quedó muy bien. Y ahí. Y aplicamos el medio. Tampoco nos da una referencia muy clara. O sí. Entonces, ¿qué podemos hacer si no nos sirve ni el dos ni el tres? Aquí tenemos que usar una herramienta que parece que varios no entendieron muy bien, así que hoy día voy a hacer una representación pictórica de esto. Ya. Entonces, tenemos el dos y tenemos el tres. Lo que necesitamos aquí es recurrir al llamado mínimo común múltiplo. Veamos, aquí tenemos dos y tres multiplicados por uno. Ahí tengo dos multiplicados por dos, no coincide con el tres. Tres multiplicados por dos y dos multiplicados por tres. ¿Qué va a ocurrir aquí? Ahí sí. Tenemos aquí tres pares y aquí tenemos dos tríos. Y ahí al ocariocan. Y aquí estos ocupan el mismo largo. Por lo tanto, al dos los vamos a amplificar por tres y al tres los vamos a amplificar por dos. y aquí se hace necesario ocupar la herramienta llamada mínimo común múltiplo. Por lo tanto, nos queda uno por tres. Tres partido en seis y uno por dos. Dos partido en seis. Tres más dos. Cinco. Otro caso, que aquí uno puede usar cualquier caso, la verdad, sería y aquí con fracciones impropias. Tres cuartos más tres, no, más dos quintos. Este ejemplo va a servir porque van a ver algunos que van a querer simplificar el dos con el cuatro. Y les recuerdo que eso solo se puede realizar cuando se está multiplicando. En suma no se puede. Entonces, aquí tenemos cuatro y por otro lado tenemos cinco. Entonces, veamos, cinco, diez, quince, veinte. Aquí tenemos cuatro, ocho, doce, dieciséis, veinte. Entonces, cuatro para llegar a un común, a un múltiplo común, se tiene que multiplicar cinco veces. Y ahí nos da veinte. Cinco se tiene que multiplicar cuatro veces para llegar a veinte. Por lo tanto, aquí amplificamos por cinco, me equivoqué, por cinco y aquí vamos a amplificar por cuatro. No tiene que pasar eso. Ya, ahí sí. Entonces, tres por cinco, quince. Cuatro por cinco, veinte. Dos por cuatro, ocho. Cinco por cuatro, veinte. Quince más ocho, veintitrés. ¿Ya? Entonces, una manera de sintetizar lo que acaba de ocurrir, porque estamos hablando de un mínimo común múltiplo o múltiplo común. Aquí tenemos dos formas de sumar fracciones y esta aplica para todos los casos. Para todos, todos los casos. Entonces, para sumar cualquier tipo de fracción, por ejemplo, la clásica con letras, o para restar es lo mismo, puede recurrir a dos maneras. Una que es muy infantil y otra que es más técnica. La más infantil, que es la que se van a la segura, se llama el método de la mariposa. ¿Qué tiene que ver aquí una mariposa? Una forma. Ya. Entonces, voy a tomar el primer caso. Un medio más un tercio. El primero se amplificó por tres y la segunda se amplificó por dos. Fíjense en lo siguiente. Un paralelo. Aquí, el uno se multiplicó por dos. Es decir, se multiplicó esta diagonal. Acá, el uno se multiplicó por el tres. Entonces, esta diagonal. Y después, el dos con el tres se multiplicaron. ¿Y qué es lo que hacen las profes de básica? Eso. Y ahí tienen la mariposa. Si es que a alguno le afecta la masculinidad o le afecta mucho al usar una mariposa, simplemente realice la cara feliz, que es la siguiente. Y con esto se van a la segura en todas las fracciones, pero tiene un problema. Aquí se multiplica el uno con el tres, el dos con el uno y el dos con el tres. Y supuestamente esta es la cara feliz. un poquito exagerada porque está frunciendo los ojos, pero en fin. Y ahí le queda, multiplica una diagonal uno por tres, le suma o resta según la operación, dos por uno y lo divide en dos por tres. Y ahí le queda tres más dos partido en, perdón, uh, estoy clarito, seis. Ahí sí, estaba pensando en el resultado de razón. ¿Ya? Para sumar cualquier tipo de fracción puede recurrir a la mariposa o a la cara feliz. Es más fácil dibujar la cara feliz. Ahora, hay ciertos casos en los que la cara feliz nos hace, como dijo la señora en la micro, que nos vamos a pasar. Entonces, para que usted no diga, me pasé, po, me pasé, po, le recomiendo lo siguiente. Ejemplo, tres cuartos menos un sexto. Ahí se ve. Si hacemos la cara feliz, vamos a tener lo siguiente. No, este no se ve. Tres por seis menos cuatro por uno dividido en cuatro por seis. Van a llegar a lo siguiente. Tres por seis, dieciocho. Cuatro por uno, cuatro. Cuatro por seis, veinticuatro. Dieciocho menos cuatro, catorce partido en veinticuatro. ¿Qué problema ha surgido que nos queda una fracción que se debe simplificar? Y en este caso, las dos terminan en cuatro, se puede simplificar en dos. La mitad de catorce es siete, la mitad de veinticuatro es doce. Y ahí sí. Otro ejemplo. Cuatro quintos más siete décimos. Me voy a ir un poquito más al chacho ya que podemos subir el nivel. Siete partido en quince. Ya. Entonces, aplicando la cara feliz tenemos cuatro por quince que es sesenta más cinco por siete que es treinta y cinco y todo dividido en cinco por quince que es setenta y cinco. Sesenta más treinta y cinco es noventa y cinco y dividido en setenta y cinco. Terminan en cinco, se puede simplificar por cinco. Simplificar por cinco significa el doble. El doble de noventa y cinco es noventa, ciento ochenta, ciento noventa. Le quito el cero, nos queda diecinueve. El doble de setenta y cinco es ciento cincuenta, le quito el cero, quince. Diecinueve el número primo así que hasta ahí llega. ¿Ya? Entonces así se usa la cara feliz y con eso se va a la segura. El problema es que tiene que simplificar. Entonces, usted podrá preguntar, profe, ¿y cómo lo puedo hacer para no tener que simplificar? Va a tener que recurrir a otra herramienta que se llama el mínimo común múltiplo. Entonces, vamos a usar una, no, otra. Bien. Cinco sextos menos cuatro novenos. Sí. Ya. Entonces, abajo vamos a colocar el mínimo común múltiplo entre el seis y el nueve. Entonces, ¿cómo se hacía? Aquí tenemos, pueden escribirlo así, múltiplos de seis. Tenemos el cero, seis, doce, dieciocho, veinticuatro. La verdad, uno puede hacer esta lista hasta que uno encuentra un múltiplo de otro. Pero por si acaso, vamos a insistir. Y los múltiplos del nueve son nueve por una nueve, nueve por dos dieciocho, por tres veintisiete, por cuatro treinta y seis. Ahí. Entonces, múltiplos comunes tenemos dieciocho, treinta y seis, y el producto entre ellos cincuenta y cuatro. Tenemos muchos múltiplos, pero aquí se nos pide el mínimo para trabajar con los valores más chicos posibles. Me encanta la atención que está poniendo Samuel. ¿Ya? Entonces tenemos que elegir al menor. Y en este caso es el dieciocho. Entonces, uno se pregunta, seis, ¿por cuánto da dieciocho? Por tres. Y tres, por cinco, quince. Menos. Nueve, ¿por cuánto da dieciocho? Por dos. Dos, por cuatro, ocho. Quince menos ocho, siete. Aquí depende de usted. Lógicamente que con la cara feliz se va a la segura, pero si le complica simplificar, le recomiendo que se entrene en este ejemplo, calculando el mínimo como un múltiplo. Así que para ir finalizando, porque ya estamos en la hora. Queda un rato. Vamos a resolver varias sumas y restas de multiplicaciones. El apunte de la clase de hoy se los envío apenas termine, porque lo tengo hecho desde el año pasado y no me había dado cuenta. entonces para sumar fracciones tenemos que utilizar la cara feliz o el mínimo como un múltiplo. Voy a hacer los ejemplos con las dos formas. dos quintos más nueve séptimos. Entonces, primera forma con cara feliz. Lo voy a escribir con un puro color. Entonces, cara feliz sería dos por siete más cinco por nueve dividido en cinco por siete. Eso es. Catorce más cuarenta y cinco dividido en treinta y cinco. Por eso les di tanta tribuna al trabajo de las multiplicaciones. Porque aquí la suma de fracciones se traduce en solo multiplicar. Y aquí nos da cincuenta y nueve partido de treinta y cinco. Me parece que cincuenta y nueve es primo. Así que hasta ahí llega. En este caso con el mínimo como un múltiplo el mínimo como un múltiplo entre tres y cinco entre, perdón, entre cinco y siete es treinta y cinco. Es el único múltiplo que tienen en común en el más chico. Por lo tanto, aquí la verdad no nos queda muy diferente a la cara feliz. Entonces, cinco, ¿por cuánto multiplico para llegar a treinta y cinco? Por siete. Y siete lo multiplico por dos. Más. Siete, ¿por cuánto tengo que multiplicar para llegar a treinta y cinco? Por cinco. Y lo multiplico por nueve. Nos quedó lo mismo. Entonces, como ya tenemos el resultado, hasta ahí llega. Otro ejemplo donde sí tenemos que, es donde sí el mínimo como un múltiplo es distinto. Tres cuartos más once doceavos. Ya. Aquí. Cara feliz. Tres por doce más cuatro por once dividido en cuatro por doce. Es igual a tres por doce, treinta y seis. Cuatro por once, cuarenta y cuatro. Cuatro por doce, cuarenta y ocho. Treinta y seis más cuarenta, setenta. Y seis más cuatro, diez, sería ochenta, partido en cuarenta y ocho. Ah, nada, nada, ahí tenemos una complicación porque tenemos números pares, se simplifican. Si quiere irse a la segura, vaya por las mitades. Cuarenta partido en veinticuatro. Mitades otra vez. Veinte partido en doce. Mitades otra vez. Diez partido en seis. Mitades otra vez. Cinco partido en tres. Y eso es todo. Ese es el resultado, cinco tercios. Por el mínimo común múltiplo, el mínimo común múltiplo entre cuatro y doce, aquí se cumple el caso dos que vimos al principio. Cuatro por tres, doce. Doce por una, doce. En este caso, el mismo doce es mínimo común múltiplo. Entonces, dividimos por doce. Cuatro por cuánto da doce? Por tres. Tres por tres, nueve. Más. Doce por cuánto da doce? Por una. Una por once, once. Entonces, nueve más once, veinte. Partido en doce. Veinte y doce están en la tabla del cuatro. Cuatro por cinco da veinte y cuatro por tres da doce. ¿Ya? De esta parte la voy a borrar. Y ahora vamos con la resta. Y con esto terminamos. A ver, cuatro y doce puede ser seis y quince. Ya. Un sexto, no, chicos. Así está bien. Un sexto menos siete quinceavos. Ya. Estarás feliz. Uno por quince, quince. Menos. Seis por siete, cuarenta y dos. Dividido en seis por quince, noventa. Quince menos cuarenta y dos sería cuarenta y dos, treinta y dos, veintisiete. Y como es mayor el cuarenta y dos, nos queda menos veintisiete partido de noventa. Noventa y veintisiete están en la tabla del nueve. En este caso, menos. Nueve, ¿por cuánto da veintisiete? Por tres. Nueve, ¿por cuánto da noventa? Por diez. Y ahí está. Trece es primo, así que hasta ahí llega. Menos tres décimos. Entonces, ah, me falta esto. Ahí. Con la cara feliz se va a la segura. Mínimo común múltiplo, ¿cómo sería? El mínimo común múltiplo entre seis y quince, si les soy honesto, se me olvidó cómo se hacía la tabla del mínimo común múltiplo. La voy a estudiar para la próxima clase, para el tutorial. El mínimo común múltiplo entre seis y quince. Quince por dos, treinta. Seis por cinco, treinta. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es treinta. Seis, ¿por cuánto se multiplica para llegar a treinta? Por cinco. Y cinco por una, cinco. Menos. Quince, ¿por cuánto se multiplica para llegar a treinta? Por dos. Y dos por siete, catorce. Cinco menos catorce. Catorce menos, el mayor aquí es negativo, y catorce menos cinco, nueve. Nueve y treinta están en la tabla del tres. Tres por menos, tres por tres da menos nueve, y tres por diez da treinta. Y la última. A ver, ¿con números estratosféricos o no? Ya no, porque se me voy a ir a escoger. Ya, después. Menos, y ahí. siete octavos menos cinco doceanos. Entonces, nuevamente, escala feliz. Y aquí vamos a ver cómo estamos con las tablas. Siete por doce, ochenta y cuatro. Menos. Ocho por cinco, cuarenta. Dividido en. Ocho por doce, noventa y seis. Ocho por doce, noventa y seis. Entonces, ochenta y cuatro menos cuarenta es cuarenta y cuatro y partido de noventa y seis. Son pares, entonces se pueden multiplicar por, se puede simplificar por dos, pero también son múltiplos de cuatro. Con cuatro se va saltando un paso. Cuarenta y cuatro dividido en cuatro es once, y noventa y seis es cien menos cuatro. Cien dividido en cuatro es veinticinco, cuatro dividido en cuatro es una, entonces es veinticuatro. Y ahí está. Y mediante el MSM, con esto termino, no sé por qué digo tanto eso. Entonces, doce veinticuatro, veinticuatro es doce por dos, y ocho por trece es veinticuatro, entonces el mínimo común, como múltiplo es veinticuatro. Ocho por cuánto da veinticuatro? Veinticuatro por tres. Tres por siete, veintiuno. Menos doce, ¿por cuánto da veinticuatro? Por dos. Dos por cinco, diez. Veintiuno menos diez, once, y aquí nos dio directo. ¿Ya? Eso. Por lo tanto, en resumen, constan de la cara feliz, quien quiera puede usar la mariposa, y o la tabla, el mínimo común múltiplo, múltiplo para los que son más, más avanzados. ¿Ya? Y eso es todo. Eso se hace para sumar fracciones. Espero que, estas cosas me hayan servido, para que ustedes puedan aprender más feliz, y si no, mejor no pierdo el tiempo con esto. Ya, ahora sí, dudas, consultas. Quedó un poquito desordinado. Ya niño, está activado. ¿Puedo activar el chat? ¿Puedo explicar la cuatro? No hay problema. Siete octavos, menos cinco doceavos, lo voy a escribir más. Cuando le resta, es la misma forma que cuando es suma. Siete partido en ocho, menos, ¿cuánto era? Cinco partido en doce. Entonces, con la cara feliz, tiene siete por doce, la operación que tiene ahí, si suma le pone suma, si resta le pone resta, la otra diagonal, que es ocho por cinco, lo divide por ocho por doce. Aquí tenemos, el resultado, es eso simplemente, Agustín, se multiplican las diagonales, o sea, se multiplica una diagonal, se resta la otra, y se multiplica por las de abajo. ¿Ya? Fíjense que esto tiene un orden, es esta diagonal, le restan la otra diagonal, no es ocho por cinco, menos siete por doce, porque eso les va a cambiar el signo. Profe, no entendí que, a ver. Profe, no entendí el MSM, ya, no entendí lo del mínimo como múltiplo. Ya, en definición, por definición, lo que uno hace, al calcular el mínimo como múltiplo, como sea, me voy a ir a comprar otro borrador, porque este ya está malísimo. Cuando uno calcula el MSM, Profesor, Profesor, se quedó congelado. Es que se me apagó, que pensé que con el chat se mantenía prendido, pero es que no. Ya. MSM, a ver, dos números chicos, para no ser tan extenso. Entre tres y el cuatro. Uno va viendo la tabla del tres y la del cuatro. Tres por una, tres. Tres por dos, seis. Tres por tres, nueve. Tres por cuatro, doce. Tres por cinco, quince, y bla, bla, bla. La del cuatro. Cuatro por una, cuatro. Cuatro por dos, ocho. Cuatro por tres, doce. Cuatro por cuatro, dieciséis. Veinte, veinticuatro. Y así. Entonces, ahí tenemos los múltiplos, los resultados de la tabla de multiplicar. ¿Y qué es lo que se va a ver? Mínimo. Es el que se repite, de los que se repite, ¿cuál es el menor? En este caso es el doce. Entonces, el mínimo como múltiplo es el doce. Si tuviéramos el caso de, siete tercios menos tres cuartos, sabiendo que el mínimo como múltiplo es doce, es decir, que el doce debe quedar aquí abajo, la idea es que el denominador de ambas fracciones pase a ser un doce. ¿Y cómo sería? Aquí se puede amplificar por cuatro. Y tres por cuatro, doce. Siete por cuatro, veintiocho. Y aquí, ¿cuatro por cuánto da doce? Por tres. Cuatro por tres, doce. Tres por tres, nueve. Y ahí quedaron con fracciones del mismo nombre, con el mismo apellido. Esa es la utilidad del mínimo como múltiplo. En la tabla de multiplicar de ambos, ¿cuál es el mínimo? El común más, el que comparten, y que a la vez es el más chico. Y en este caso es el doce, por lo tanto el MSM me dice que transforme estas fracciones para que les quede dividido en doce. Para que por fin ahí tengan el mismo apellido. Entonces la primera la amplifica por cuatro, y le quedó en doce. Y la segunda la amplifica por tres, y le quedan doce. Y ahí finalmente, veintiocho menos nueve, diecinueve partido en doce. Esa es la utilidad del mínimo como múltiplo. Más dudas. Es más cómodo desde el computador. En el colegio hay, se lo pueden pasar a... Ah, es la directora. Por los borradores. Ah, ya. Puedo explicar la cuatro de nuevo, ya lo hice. Profe, cuando... Ah, ya, la prueba. Ya, la dos no la entendió Vicente Herrera. Vicente Herrera. Uy, esto de modular tan mal. Cuando nosotros sumamos, es una de dos. O utiliza el MCM, o utiliza la cara feliz. Si usted no se siente muy... ¿Cómo se dice? Siente que usted no domina muy bien la simplificación, le recomiendo usar el MCM. Y voy a tener que reforzar la simplificación, porque parece que no quedó muy clara la otra vez. Ya, a ver. Con números no muy difíciles. Aquí. Entonces, para sumar, tiene dos tácticas. La cara feliz, o el MCM. Aquí el MCM sería más directo, porque uno es múltiplo de otro. Ocho es el doble de cuatro. Entonces, sabiendo eso, usted puede amplificar la segunda por dos, y le queda tres octavos más catorce partido en ocho. Y ahí sí. Llega y sume los numeradores. Tres más catorce, diecisiete, dividido en ocho. Y ahí le salió directo. ¿Puede que se den esos casos? Puede que no. En este momento, se me acaba de olvidar cuál era la dos. Pero basta con cambiarle el número para darle otro sentido. Le decimos el doce. Entonces, en ese caso, va a depender de usted. Si quiere usar la cara feliz, entonces tres por doce, treinta y seis. Ocho por siete, cincuenta y seis. Y ocho por dos, seis. Más por seis. Bueno, salieron tres seis. Y espero que no pase nada malo. Entonces, cincuenta más treinta, ochenta. Seis más seis, doce. Noventa y dos, partido en noventa y seis. Uy, esto va a tardar una eternidad. Simplificarse. Noventa y dos, noventa y seis, cien. Está en la tabla del cuatro. La mitad de noventa y dos es cuarenta y seis. La mitad de cuarenta y seis es veintitrés. Y es primo. La mitad de noventa y seis es cuarenta y ocho. La mitad de cuarenta y ocho es veinticuatro. Ahí está. Y con MSM, ahora sí el último ejemplo numérico. Aquí tenemos doce por una, doce. Doce por dos, veinticuatro. Treinta y seis, cuarenta y ocho. Ocho por una, ocho. Por dos, dieciséis. Por tres, veinticuatro. Y hasta ahí es suficiente porque el mínimo como múltiplo será veinticuatro. Entonces la idea es que ambas fracciones tengan como denominador veinticuatro. Entonces, tres octavos. Ocho, ¿por cuánto da veinticuatro? Por tres. Entonces la amplifico por tres para que pase a tener de apellido veinticuatro. Más siete partido en doce. El doce, ¿por cuánto da veinticuatro? Por dos. Entonces la segunda la amplifico por dos. Y ahí nos queda tres por tres nueve. Siete por dos, catorce. Y el mismo apellido, veinticuatro. Uy, me quedó raro. Y ahí nos queda veintitrés partido en veinticuatro. Nos quedó más directo que el anterior. Eso. Entonces, cara feliz, mínimo como múltiplo. Ya estudiantes, hago unos avisos. Las pruebas pendientes que ya les mandé. A ver, no, antes que eso. Bueno, estoy teniendo un pequeño conflicto porque yo les mando hartos mensajes por webclass y no recibo respuesta alguna. He tenido también los casos que les envío esos mensajes por webclass. Les estoy adjuntando la clase en ese mensaje y me terminan pidiendo igual por mail, por interno la tarea. Entonces quiero saber si les están llegando de verdad los mensajes o no. O incluso si saben dónde están los mensajes. Porque es un conflicto, porque cómo puede ser que a algunos le lleguen y a otros no. Agustín, ¿no sabías? Tomás Salinas dice que tampoco le llega nada ni sé dónde están. Yo no sé cómo funciona la plataforma para estudiantes, pero al menos para los profes, en el lado izquierdo sale mensajería. Romina, todos los mensajes que les he enviado desde el inicio de la cuarentena. Por lo menos en la parte del profe, en la aplicación para profesores, a la izquierda sale un link que dice mensajería. Y ahí te aparecen todos los mensajes que has enviado y que has recibido. No sé si a ustedes les funcionará igual. De la misma forma, profesor. Ah, ya. Entonces, chiquillo, menos mal que tratamos el tema. Tienen que ir a mensajería porque ahí les estoy mandando la clase. Ya que cuando se las enviaba en recursos, no la encontraban. Como pasó con la última, que la subí el lunes y ya el martes estaba como en la tercera página porque los profesores habían subido mucho material. Así que, eso, se los voy a enviar por el webclass. Voy a insistir con eso. Y si ya hay mucho, me mandan un mail y yo se los envío personalmente. ¿Ya? A menos que alguien me elabore un registro de todos los mails del curso, me lo envíen y así podemos hacer un grupo de mail y se los envío directo. Ya. ¿Sanjado, problema de webclass? Sí. Rapidito. La prueba de fracciones va a ser el miércoles 8 de julio. Miércoles 8 de julio. Y este jueves se van a tomar las pruebas pendientes. ¿Por qué les hablé de mensaje de webclass? Porque por ahí les envíe la lista de todos los estudiantes que me deben prueba o pruebas. ¿Ya? Eso. Jueves, prueba pendientes y miércoles 8 de julio la prueba de fracciones. Listo. Eso. Muy bien. Terminamos de grabar.